Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, buenas. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Huele a Química, a mi podcast. Este es el cuarto episodio de la primera temporada de este podcast y, siguiendo en la línea que estábamos marcando en los primeros episodios, hoy vamos a continuar con un poco el estudio o el resumen de la historia de la química, ¿de acuerdo? Empezando desde su origen en el episodio 2, donde hablamos de la alquimia, hemos pasado un poco por las diferentes ramas que se han ido formando en la química a lo largo de la historia, en el episodio 3, y hoy en el episodio 4 ya verás que el título es muy sugerente, ¿vale? Y ya hablamos de algo que es súper importante en la historia de la química, y la química actual, por supuesto, que es la tabla periódica. Si estás en este podcast, sabes de sobra qué es la tabla periódica, es esa ordenación de los elementos químicos con un patrón determinado, ordenado de una cierta forma, que le da a la tabla periódica un carácter de predicción de propiedades inigualable en cualquier otra herramienta, en cualquier otra ciencia. La tabla periódica es la biblia de los químicos, ¿no? Haciendo un símil religioso, y de ahí los químicos podemos sacar un montón de información del universo, de nuestros elementos, de nuestras moléculas y de toda la materia. Es sin duda una de las creaciones más importantes de la historia de la ciencia, y por si no lo sabías, 2019, el año pasado, fue declarado Año Internacional de la Tabla Periódica por diversos motivos, y ya se hicieron un montón de homenajes, un montón de eventos, un montón de infografías, un montón de vídeos, un montón de podcasts relacionados con la tabla periódica. Bien, pues si te fijas en el título de este episodio, se llama la tabla periódica 1, el congreso de Karl Ruge. Veremos qué es ese congreso, dónde nos quedamos en esta historia global de la tabla periódica. Ya te digo que habrá dos episodios relacionados con la tabla periódica. Hoy llegaremos hasta el congreso de Karl Ruge, y en el segundo seguiremos hasta el día de hoy. Es un tema tan apasionante que he tenido que dividirlo en dos episodios, ¿de acuerdo? Venga, pues empecemos con el tema, empecemos con el episodio de hoy. Digamos que seguimos donde lo dejamos, en el episodio 2, ¿vale? Si no has escuchado el episodio 2, te invito a que lo escuches antes de escuchar este, o después, también puede servir un poco ir en otra línea temporal, ¿no? Entonces, en el episodio 2 abordamos que la búsqueda de los elementos químicos ha sido una de las aventuras científicas más increíbles de toda la historia. Su evolución hacia la química ha supuesto que las culturas más antiguas ya imaginaran que los fenómenos del universo se producían por la acción de fuerzas sobrenaturales. Los griegos fueron los primeros en cuestionarse de forma racional una explicación a estos fenómenos, ¿vale? Antes veían fenómenos que ocurrían en la naturaleza y poco a poco fueron surgiendo culturas que se intentaban explicar por qué y cómo surgían estos fenómenos. Y los griegos, en concreto, adoptando la cultura egipcia, llegaron a concluir que todo estaba constituido de cuatro elementos fundamentales. Tierra, aire, fuego y agua, ¿vale? La naturaleza cambiante inspiró a algunos a intentar controlar esos cambios, dando lugar a la alquimia, las transmutaciones alquimistas, que ya comentamos en el segundo episodio. Es decir, intentaban, al igual que la materia cambia, al igual que la tierra, el aire, el fuego y el agua cambian, la esencia del cuerpo también podía cambiar e intentaban buscar transformaciones que se producían en la naturaleza para transformar el alma. En fin, no te hago ningún spoiler, quiero que vayas al episodio 2 y lo escuches en un episodio donde trato la alquimia, desde su inicio hasta su desembocadura en la química. Bien, posteriormente a esos cuatro elementos que hemos comentado, se agregó uno más a la lista, ¿de acuerdo? De carácter un poco inmaterial, que sería el éter o quinta esencia, ¿vale? Ya contamos con cinco elementos. Además, también se introdujeron el mercurio, el azufre y la sal, en representación del espíritu, el alma y el cuerpo. Ocho elementos que formaban el universo y daban propiedades a toda la materia conocida. Un pensamiento que bien duró hasta los siglos XVI, XVII, más o menos, ¿vale? Aquí, básicamente, paramos en el episodio 2 y si lo escuchaste, te sonará el nombre de Robert Boyle. Robert Boyle nació en 1627, siglo XVII, y rompió con muchos principios de la alquimia. Aunque él mismo, el alquimista, creía en la transmutación, en 1661 escribió su obra El químico escéptico, donde cuestiona todas las teorías anteriores, aboga porque la química dejase de estar al servicio de la medicina, como propuso Paracelsus siglos atrás, o de la propia alquimia, y elevarla así a la categoría de ciencia. Fue él, se dice que fue él, quien suprimió la primera sílaba del término alquimia, quedándonos solo con química, al fin y al cabo. Con Boyle, el término elemento, adquiere una nueva dimensión, y establece así un concepto moderno para esa época y muy parecido al que ya tenemos hoy en día. Propone que los elementos hasta entonces considerados podían descomponerse en otros más simples, es decir, que tierra, aire, fuego y agua no eran los últimos elementos a los que podíamos llegar a estudiar, que esos se podían descomponer en otros más simples, y que esos cuerpos indivisibles serían entonces los considerados elementos. Cambiaba la concepción de elemento. En este momento, seguramente, se estaría refiriendo algo más parecido al átomo que a los electrones, protones y neutrones, pero ya estábamos acercando, ya estábamos profundizando más en la materia. Por ello, Boyle es considerado quizá el padre de la química, al menos el padre fundador, pues después hubo otros científicos, por supuesto, que la empujaron, finalmente, a la categoría de ciencia, pero Robert Boyle fue el primero que intentó romper con lo establecido, con la alquimia, e intentó hacer de la química una ciencia y profundizar todavía más en el estudio. Así, Robert Boyle inspiró a muchos a seguir sus pasos, y es a partir casi de un siglo después, ya en el año 1700 y pico, cuando su teoría comienza a ser explorada por otros científicos, como por ejemplo Antoine Lavoisier, cuyo tratado elemental de química publicado en 1789 sienta las bases de esa nueva ciencia, donde le da al elemento químico un sentido claro y pragmático basándose sobre todo en resultados experimentales. La química se estaba asentando como una ciencia y el término elemento iba todavía más cogiendo cuerpo, definición y propagándose por todo el sector de los que estudiaban química. Una cita que me gusta mucho de Lavoisier es Debo advertir que el empeño que tenemos de que todos los cuerpos naturales se compongan únicamente de tres o cuatro elementos es una preocupación heredada de los filósofos griegos. Me contentaré, pues, con decir que si con el nombre de elementos queremos especificar las moléculas simples e indivisibles que componen los cuerpos, es probable que nos equivoquemos. Pero, por el contrario, si solamente queremos expresar la idea del último elemento al que llega nuestro análisis, todas las sustancias hasta ahora, que hasta ahora no hemos podido descomponer por ningún medio, son para nosotros elementos. Es decir, él pensaba que la materia estaba constituida por elementos más pequeños e indivisibles que los cuatro clásicos. Eso ya estaba establecido. Pero que debía ser la experimentación quien lo dictara y lo demostrara. Y mientras, debían considerar el elemento aquello más pequeño que fueran capaces de encontrar. Es decir, diferencia entre teoría y experimentación. Yo creo que hay elementos más pequeños, pero hasta que no pueda demostrarlo, el elemento es lo que yo puedo demostrar. A la Boasier se le considera el verdadero padre impulsor de la química y el precursor de la química cuantitativa por su empleo de balanzas y otros instrumentos de medida en sus trabajos. De la Boasier hablaremos más largo entendido en este podcast, seguro, en otros episodios. Si te has dado cuenta, ya nos situamos casi en el siglo XIX, en el 1800, apenas hace 200 años. Y en esta época se debe destacar la figura de John Dalton. Fue el primero en establecer un modelo atómico con bases científicas. Así, para él, la materia estaba formada por átomos indivisibles e indestructibles. Los átomos de una misma sustancia eran iguales entre sí. Así, los átomos de sustancias diferentes se combinan para dar átomos de otras sustancias diferentes. Y solo los átomos enteros y no fracciones de ellos se combinan entre sí. Esto ya nos empieza a sonar más, ¿verdad? Esas ideas quedan plasmadas en su libro A New System of Chemical Philosophy, publicado en dos partes, en 1808 y en 1810. Dalton dota al átomo de un peso calculable experimentalmente y lo convierte así en algo real. A partir de estas reflexiones de Boyle en el 1600, que define elementos más simples que forman la materia, y de Lavoisier y Dalton en 1700-1800, que consiguen darle una entidad real a estos elementos y comienzan a instaurar el concepto de átomo, los investigadores van a tratar de aportar nuevas clasificaciones de los elementos, van a tratar de ordenarlos según su peso y tratar de evaluar sus relaciones en cuanto a su comportamiento químico. Comienzan los años de estructurar todos los elementos conocidos y descubrir nuevos. Así, químicos como Avogadro supusieron que en los gases correspondientes a elementos las partículas no eran átomos aislados, sino agregados de átomos, generalmente de dos, comenzando a definir así el concepto de molécula. Otros como Bercelius se centraron en realizar una clasificación de minerales atendiendo a su composición química, descubriendo en esos trabajos el óxido de ferio, el selenio y el torio, aislando el silicio y el titanio y el circonio, por ejemplo. Además, Bercelius creó un sistema de nomenclatura química, pues uno de los objetivos también era estandarizar la química y sus conceptos. Doberheiner relaciona por primera vez el peso atómico de los átomos con sus propiedades químicas y los organiza en tríadas o grupos de tres, con propiedades muy parecidas entre ellos y en las que el peso atómico del átomo central era la media aproximada de los pesos atómicos de los otros dos elementos. Eso dio indicios de una periodicidad en las propiedades de ciertos elementos. Otros añadieron más tríadas, introdujeron la idea de familia y siguieron buscando relaciones numéricas entre los pesos atómicos, descubriendo que algunos mantenían una diferencia constante de 8. Tras todas estas relaciones numéricas surge la hipótesis de Prout, por la cual el hidrógeno sería el elemento fundamental y todos los demás se formarían a partir de él. Le dio el nombre de protilo, del griego protos, que es primero, e ile, que es materia. A pesar de todas estas investigaciones, a mediados del siglo XIX la confusión era enorme. Muchos investigadores trabajaban en este campo, pero en esa época la comunicación y el trabajo en equipo era muy complicada y los avances no eran rápidos. El concepto de átomo podía variar según diferentes científicos y no había criterio en cuanto a la formulación de las sustancias químicas, careciéndose de un acuerdo. Ante tal estado, los químicos Kekulé, Wurz y Welsheim plantean una reunión de los químicos más destacados de diferentes países para unificar criterios. El congreso, para mí, más importante de la historia de la química, el congreso de Karlsruhe, los días 3, 4 y 5 de septiembre de 1860. La ciencia química se hacía mayor. A este congreso asistieron 127 químicos de 12 países, entre los que destacaban Bunsen, Bayer, Erlenmeyer, Hoffman, Meyer, Franklin, Dumas, el español Torres Muñoz de Luna y también los jóvenes Stanislao, Kanitzarro y Dmitri Mendeleev. El congreso de Karlsruhe fue el punto de partida para la organización regular de congresos de química y también para la futura creación de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPAC, en 1919. En este congreso, Kanitzarro fue el gran protagonista, ya que presentó un trabajo en el que, basándose en las hipótesis de Avogadro, explica claramente las diferencias entre un átomo y una molécula entre peso atómico y peso molecular y propuso pesos atómicos a los elementos basándose en experimentos conocidos. Se diría que puso orden a la química y a las ideas generales. Su efecto se dejó ver en muchos de los participantes, a los cuales se les abrieron los ojos y el entendimiento de los elementos químicos. Uno de ellos fue Dmitri Mendeleev, quien, junto a otros, siguieron desarrollando una ordenación de los elementos según los nuevos pesos atómicos obtenidos gracias a Canet Yarro. Hasta aquí el episodio de hoy, episodio 4, con la primera parte del proceso de creación de la tabla periódica. Hemos visto como cuando la química nace como ciencia, uno de los primeros objetivos que se plantean los químicos de la época es caracterizar, descubrir, ordenar, nombrar los elementos de la naturaleza. Intentar llegar a lo más hondo de esas partículas, desde la tierra, el agua, el fuego, el aire, descomponerlos en partículas más pequeñas que serían los átomos, diferenciar átomos entre sí, estudiar su comportamiento y más adelante descubrir que esos átomos se componen de otras partículas aún más pequeñas. Estudiar la periodicidad entre los pesos atómicos de los átomos ha sido hasta este punto de la historia el gran descubrimiento, el gran avance y gracias a Canet Yarro en el congreso de Karlsruhe pudieron trabajar más y mejor después de juntar las ideas que hasta entonces estaban un poco dispersas. Si te ha gustado este podcast suscríbete, tendrás cada lunes uno nuevo, en el siguiente ya te avanzo que hablaremos de la tabla periódica 2, segunda parte, centrándonos más en la figura del gran del gran químico, del gran descubridor de esa ordenación que utilizamos hoy en día que es Dimitri Mendelejev, no te voy a engañar, hablaremos de él, de cómo llegó a ordenar la tabla periódica tal cual la conocemos hoy en día y su importancia. También puedes escuchar si has llegado aquí nuevo, puedes escuchar también mis otros dos episodios o tres episodios, el primero es un poco introductorio, presentación e importancia de un podcast de química y los siguientes dos ya van más sobre la historia de la química, primero la alquimia, después las ramas de la química y hoy hemos hablado de la tabla periódica. Sígueme en mis redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook, arroba huele a química, mira vídeos en mi canal de YouTube si no estás ya viéndome a través de YouTube, arroba, o huele a química, perdón, o cualquier cosa que quieras encontrar de mí puedes buscar en Google arroba huele a química. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio siguiendo con esta historia de la tabla periódica. Chao.